¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! Hoy te voy a explicar qué es la meningitis, cuáles son sus síntomas, por qué se desarrolla este padecimiento, qué tipos hay, cómo se trata y si es posible prevenirlo. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es la meningitis? La meningitis es un padecimiento que se presenta cuando hay inflamación en las membranas que protegen el cerebro y la médula espinal. Estas membranas se llaman meninges. Aunque puede presentarse en cualquier persona, es más frecuente en bebés, niños o adolescentes y jóvenes. Se trata de un trastorno potencialmente grave que debe ser atendido inmediatamente, ya que puede derivar en septicemia o infección generalizada del organismo, provocando un daño irreversible. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de esta enfermedad se pueden presentar de manera repentina, y entre ellos están la fiebre, dolores de cabeza, sarpullido, sensación de rigidez en el cuello, malestar con luces fuertes, letargo y convulsiones. Según el origen de la meningitis, que puede deberse a bacterias, virus, hongos o parásitos, los síntomas pueden variar y usualmente son más graves cuando se trata de una meningitis bacteriana. ¿Qué tipos de meningitis hay? La meningitis se puede clasificar de acuerdo con lo que causa la enfermedad. Por lo tanto, podemos hablar de dos tipos comunes, la meningitis viral y la bacteriana. Los síntomas varían según la edad de la persona. En el caso de los bebés, la meningitis viral puede provocar falta de apetito, estado de ánimo irritable, vómitos, diarrea y problemas para respirar. En los adultos, se pueden presentar fuertes dolores de cabeza, estados de somnolencia, náuseas y estados mentales alterados. Cuando se trata de una meningitis bacteriana, los síntomas generales incluyen vómitos, náuseas, fiebre, escalofríos y áreas de la piel que se vuelven moradas, como si se hubiera recibido un golpe. También hay casos donde la meningitis es originada por hongos, con malestares muy parecidos a los de otros tipos de meningitis. En caso de que los síntomas permanezcan por un lapso mayor a cuatro semanas, se puede diagnosticar que se trata de una meningitis crónica. Y en este tipo, los malestares pueden progresar de manera más lenta que en los demás. Una clase poco común de meningitis es la parasitaria, que se ocasiona por la presencia de parásitos en heces o alimentos. Este tipo de meningitis no se contagia entre personas, pues los parásitos se ingieren a través de la comida o se adquieren en la convivencia con animales infectados. Meningitis no infecciosa. En este tipo de meningitis, el padecimiento no se debe a una infección, sino que es causado por otras enfermedades o es resultado del uso de algunos tipos de medicamentos. Entre los trastornos que pueden llevar a que se desarrolle una meningitis, está el lupus, heridas en la cabeza, cirugías en el cerebro y el cáncer. Causas de la meningitis. Cuando se trata de una meningitis causada por bacterias o virus, es usual que se contagie por otra persona en un contacto cercano, ya sea al toser, estornudar o compartir objetos de uso personal. En el caso de la meningitis viral, es muy común que se origine por entero virus, pero también puede ser causada por el virus del nil occidental, paperas, sarampión, herpes, varicela o virus de coriomeningitis linfocítica. Las bacterias que pueden intervenir en el desarrollo de una meningitis son las meningocócicas, neumocócicas, tuberculosis, streptococcus y E. coli. Para diagnosticar esta enfermedad, se requiere un análisis de sangre y una punción lumbar, con la que se obtiene una muestra de líquido que rodea al cerebro y a la columna. Al examinar este líquido, se puede detectar qué fue lo que causó la infección. Consecuencias de la meningitis. La meningitis puede ocasionar diferentes complicaciones en el organismo, sobre todo si no se atiende de manera inmediata. Entre las posibles consecuencias se encuentra la pérdida de memoria, problemas de concentración y de coordinación, sordera, falta de equilibrio, epilepsia, parálisis, dificultad para hablar y problemas en la vista. En la mayoría de los casos, la meningitis puede evolucionar de forma favorable cuando se trata oportunamente, pero aún así el organismo no está exento de sufrir complicaciones posteriores. La meningitis bacteriana es más peligrosa que los otros tipos, y es la que con más frecuencia causa problemas a largo plazo. En general, cualquier tipo de meningitis debe atenderse a la brevedad para no poner en riesgo la vida. Tratamiento para la meningitis. El tratamiento para esta enfermedad varía de acuerdo con el tipo de meningitis que se padezca. En el caso de la meningitis causada por bacterias, es indispensable utilizar un tratamiento con antibióticos en cuanto se detecta la infección. Sin importar si se ha identificado o no la bacteria en particular que ocasionó los síntomas, se puede iniciar con antibióticos de amplio espectro. Cuando ya se tiene ubicada la bacteria específica, se puede cambiar a un tratamiento más dirigido. En el caso de la meningitis viral, hay casos en que no se requiere tratamiento médico, pero sí se deben seguir algunas indicaciones como guardar reposo, tomar muchos líquidos y se pueden utilizar analgésicos para mitigar algunos de los síntomas. Cuando la enfermedad fue causada por un virus, como el del herpes o la influenza, es posible que el médico recete fármacos antivirales. Si se trata de una meningitis causada por hongos, se utilizan fármacos antimicóticos para atender el origen del problema. ¿Cómo se puede prevenir esta infección? Gran parte de las causas que llevan a la meningitis se pueden prevenir con la vacunación oportuna, así como los riesgos mayores derivados de adquirir la enfermedad. Entre las vacunas que pueden ayudar como prevención, se encuentran la de las paperas, sarampión, varicela y nomococos. Hay una vacuna en especial para prevenir la meningitis bacteriana y es la vacuna meningocócica, que se recomienda aplicar a niños entre 11 y 12 años con un refuerzo a los 16 años. Otro aspecto importante es mantener una buena higiene, procurando lavarse con frecuencia las manos, especialmente después de ir al baño y antes de comer. También es recomendable no comer alimentos de los que se desconoce si hubo higiene o no en su preparación. Cuidados especiales Hay personas que tienen un mayor riesgo de contraer meningitis, como las que ya tienen alguna otra infección, por lo que es necesario poner especial atención y mantenerse alejado de cualquier posible fuente contaminada. Las personas que tienen un sistema inmunológico comprometido por enfermedades o medicamentos, tienen que seguir las recomendaciones médicas y evitar acudir a hospitales. Ya hemos llegado al final, dale a like si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para recibir más videos como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!